Continúa la jornada 13 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023 y este domingo 12 de noviembre tendremos el compromiso entre el Nacional vs. Gualaseo, parte de jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 12 horas con 30. Por un lado el Nacional llega a esta jornada 13 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, cayendo en condición de visita por 3-2 ante Barcelona Sporting Club, derrota que los terminó dejando en esta segunda etapa con los 17 puntos, en tanto que en la tabla acumulada el Nacional se ubica en la cuarta posición con 47 puntos. El Nacional está obligado a sumar los 3 puntos en condición de local para ver si al término de esta Liga Pro puede clasificarse a la Copa Libertadores 2024 de manera directa, ya que probablemente el cupo a la fase de grupo de la Libertadores se decida por la tabla acumulada, por lo que el día de hoy deberá sumar los 3 puntos en condición de local y esperar que Barcelona Sporting Club no sume los 3 puntos. Por su parte Gualaseo llega a esta nueva jornada de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, empate que los mantiene ubicado en la última posición de esta segunda etapa con apenas 4 puntos, en tanto que en la tabla acumulada Gualaseo tiene un total de 22 puntos, hasta el momento se mantiene en zona de descenso, por lo que el día de hoy también está obligado a conseguir los 3 puntos en condición de visita, si es que quiere lograr salvar la categoría, de lo contrario prácticamente serían uno de los candidatos a jugar la Serie B la próxima temporada. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos? ¿Será el Nacional o será Gualaseo? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!